Este es otro. Este es otro. Bot para allá. Bot para allá. Este es el que me encontré, el bot. Y este. Y este. Hostia. No tendrás más reales, ¿no? No, me estoy tomando una gordo. Ah, pero creo que encontré una cosa buena, Antonio. Ah, no, es... Es una mierda. ¿Qué? ¿Qué? No quería hacer un zoom. Era una pistola. Hostia, pero esto sí que es bueno, lo que acabo de ver. ¿Qué? Buah. Eh... Otro zoom. Lo grande o pequeño. Lo grande o pequeño. Gordo. Hostia, es esto. Es un parador automático. Es un parador automático. Hostia, yo también acabo de encontrar un parador automático. Y dos tumbos gordos, te voy a tomar. Eh, me voy a coger... Hostia, espérate. Vale, estoy hiper equipado. Ya podemos ir a la guerra. Ya podemos ir a la guerra. Sí. Las cosas... Los que duelemos en ella. Bueno, entonces, ¿cuándo vas a hacer el montaje completo? Eh... Tengo encargado ya... Tengo encargado ya... Tengo encargado ya... La caja... La caja... Y el... Y el... Y el... Y el... ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? El reflejador no. El reflejador no. El reflejador no. Qué pena, Antonio. En principio no, si no lo uso. Sí, pero si no lo uso. Antonio... Pero es muy mal. Tengo uno externo por ahí. Tengo uno externo por ahí. Tengo uno externo por ahí, eh. Ya, ya, lo santo, eh. En fin... Rojas no, lejenden de算ado, tienen. Rojas,acakspar, aceptan... ...ロjas míticas. No tendrás por ahí alguna... No tendrás por ahí alguna lakt galamítica? clipclipclipclipclipclipclipclipclipclipca opinionscinalous port représenter. ¿Tienes en el ventrady es así? Sí, mejor sí. Sí, mejor sí. Y para... Bueno, vale Bueno, vale Esto es A lo mejor le generalmente Es la durada ya Son épicas Son épicas Me falta Más que esto Claro Más que esto Voy a coger estas A ver si llevo todo morado Ah no, he subido por aquí He subido por el extra Y además mirar Mirar, mirar Esto Que esto sí que es morada Si le quieres esa durada Hostia, pero es eso fusil, no? Si, hiperfusil Aquí ya habíamos estado, no? Si, si Hostia, la mochila Hostia, la mochila La mochila voladora Si Hostia La gata que está Triste y azul Hostia Y lo que nos hemos dejado aquí Sin coger, Antonio ¿Qué? Hostia, 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 hostia Pues en un baúl Era un baúl de los buenos Allá arriba, Antonio Hostia, ahora sí que voy a tope, a tope Me faltaría la mochila para volar Deja los guantes de la gata La gata regata Y coge la mochila voladora Hay gente aquí cerca, eh? Hay gente aquí cerca, eh? Claro, sí, se vea Claro, sí, se vea Antonio, que la liamos Antonio, busca sangre Tiene que datar que somos casi ya buenos Tiene que datar que somos casi ya buenos Creo que son los Creo que son los Voltes Es que están aquí Es que nada lo he encontrado Es que nada lo he encontrado Gente, gente Gente, gente Para donde estoy Para donde estoy Esta, esta, esta Esta, esta, esta Qué chilla ahí Este, este No, no, se hemos matado Quienes matarme Quienes matarme Quienes matarme, por favor Que estoy sufriendo Claro Bueno, Antonio No corras tanto Que luego Lo metemos en lío 28, 18 La gata Esta no anda Demoliciar Muy bien, Antonio Bueno, se van los guantes No 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 Tiene municentilita Tiene municentilita Tiene Tiene un 306 pico Bueno, pero el disparador O sea, porque La torreta Está automática Tiene un 306 pico 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 ¿Por qué sigue saliendo? ¿Por qué sigue saliendo? Nada, porque es así. Vaya, además no podemos poder correr. 22-14-1. Ya no me entró con policía. 23-14-1. La gata que está triste y azul. Bueno, ¿y qué más te has cogido? ¿La caja y qué más, Antonio? La caja, el... Cuento nomás que... El que me has dicho el I, 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 y te has que la caja en el I. El refrigerador. El refrigerador. El refrigerador. El refrigerador, el refrigerador. Lo perfecto. Es necesario ponerlo antes. Del refrigerador. O sea, dos cosas. Si... entregar las otras tres. Lo que es... ¿Pagarse fumente, digo cuándo комна. Sí, digo cuándo ocho emperor. ¿Para qué? Placarse, el micro y la RAM. Y la ram de la galera que hemos cogido. Pues he visto... En un vídeo en TikTok. Que parece ser que ya ha salido, va a salir la la gráfica la 5090 que si la 4090 pues ocupaba toda la caja 5090 ocupa como dos veces y parece ser que hace solamente para la tarjeta gráfica 600 vatios de fuente de alimentación o sea 600 vatios para dar de comer a la tarjeta gráfica con una de milagros de milagros a lo mejor a lo mejor anda justito así es que tú no es que animalada de tarjeta es bueno si es que a 4.000 es una animalada pues tú fíjate esa pues el doble no es que va mejor que la play pero si te has gasto dos mil pavos en la tarjeta gráfica que no va a ir mejor que la play con dinero voy a voy a 13 8 antonio yo creo que hay que arriesgar lo mismo que ya vamos muy bien equipado a ver antonio si supiera que quedándote los guantes ganábamos ya te les había dado no voy a llevar los de gato voy a llevar los de gato otra vez una vez pero no me encierren que es que te de los guantes de antonio no, 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 no si yo no voy a saber usarles bueno, bueno yo tampoco yo tampoco no sé cuántos aquí la tondera no sé cuántos aquí la tondera está acción a ver para adelante como los de alicante corre tanto con la mochila voladora 12 7 poca viuda 11 6 voy a mojarme un poquito los pies 10 Antonio, joder como corres ¿qué hará? ¿cómo voy yo? por aquí bueno tiros, tiros coche que miadito tengo ya empiezan los tiros hostia, eliminé o a 3-1 7-4 madre mía ahí está ahí está ¿qué vas a enfrentarte a él? no aguanta un poquito Antonio otro derribado otro derribado con el escudo habría que moverse, ¿no? sí otro derribado, o sea, que es de otro equipo o sea, que vamos a hacer 5 en breve 6 de momento 6-4 esto es lo que viene acaba 5 5-4 5-4 Antonio te lo digo todo y no te digo nada 5-4 lo digo todo y no te digo nada vamos, que somos técnicamente la última pareja no, somos la última pareja por eso, técnicamente hablando, o sea lo que viene siendo la matemática Antonio, ¿para qué te metes mareado? ahí ahí mareadito me tienes 4-3 y te sigo diciendo todo importante que no nos maten importante que tampoco resisten al compañero no, pero si es que ahora son todo viudas es un medallón por ahí, por ahí, por ahí voy a coger altura voy a coger altura sí, sí, pues coge altura coge ha cogido el vehículo ha cogido el vehículo me han marcado ya, ya lo veo ya, ya lo veo el del vehículo, el del vehículo el del vehículo el del vehículo siento lo bueno que tengo suerte a mi toda la que las que ¿las has matado a hablar del tío o algo? no, no, no venga, dale tú, dale tú dale tú, que mueres más ya lo has matado Antonio, coge mis guantes coge mis guantes eh, solo queréis dos Antonio no deja de marear los guantes ahora ya los tienes todos solo tienes que matar los guantes ya les tienes Antonio voy a por ti voy a por ti eh, déjate de mí y mata al tío que te vas a mojar mátale por lo más agravo Antonio venía a salvar a la puneta a la puneta ese tío ese tío viuda contra viuda y llevo el de marcar y llevo el de marcar pues a ver si es verdad que le sabes usar Antonio no, eso no aguante, aguante que le aguante pero si ahora les tienes Antonio este tío que volví yo para dar traguantes hostias pero si no hostias me falta me falta y tienes eso si no les bebes la madre que me voy yo como un gilipollas no tengo nada venga, otro venga que le mojas cuidado ¿dónde está esa puta rata? y el de invisible no, solo tengo uno ah no, tengo dos ya les veo pues vete a por él Antonio pero vete ahí pero volando y suéltale todo cuando esté cerca no te he visto muy sutil pero no dispare sin saber si esta o no está está ahí está ahí está ahí que le he visto yo que está ahí ah bueno si la he visto entonces dale pues él te está dando acércate más Antonio no le toques ni un pelo de la ropa pero si es que estás distrándome no está ahora 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 venga ahora venga ahora ya le tienes super cansado venga toma bien Antonio bien has demostró ser digno poseedor de los guantes Antonio has hecho de puta madre te ha costado pero has hecho de puta madre Antonio ves como era buena idea darte los guantes Antonio aunque tuviera que morir Antonio Antonio te dije hace un rato digo no me importaría darte los guantes con tal de que ganemos venga vamos a volver a la sala a coger un poco de aire y para que metas cintoria adelante ya está metida la cintoria cintoria no ah pues no se trabaja pues no se trabaja pues no se trabaja pues no se trabaja Antonio no sea por dinero sí porque no había rentado cuatro guerreros en el campo de batalla almas unidas no hay fuerza que nos vaya comandante ese día nos lleva a la de los increíbles Antonio no hay Gracias.